Bacanao con papa, sí! Bacanao con papa! Yo no me Awesome! Digo, directa! Bacanao con papa! ¡Todame, haces! Bacanao con papa! Ranger mire, gusta regla! Bacanao con papa! ¡ kalooane, disser hoyo! Cliccara po papa! Bacanao con papa! Bacanao con papas, sí! Cliccara po papa! Papa con arroz! Papa con arroz! Papa con arroz! Papa con arroz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila!